Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Ana y este es un canal de Ana y su Mundo. Hoy vamos a dar un pasito, tranquilo. Es sábado, normalmente hoy iríamos a comprar, pero bueno, tenemos ya la compra hecha para esta semana, así que vamos a ir de turisteo por la provincia de López. Ahora mismo nos hemos venido a la Plaza de Adán, que está en el centro de León. Y os vamos a enseñar un poco, como veis, estamos súper a gusto y con un solito que merece la vida. La Plaza de Adán es muy famosa porque aquí se tapera. Y está todo lleno de terrazas y sobre todo es famosa la Morcilla de León. Así que ya sabéis que el León se tapea mucho y la tapa con la consumición es gratis. San Isidoro, lo veis ahí a lo lejos. Algún día vendremos y os haré planos más cortos, pero también es una de nuestras joyas. Bueno, seguimos camino al coche para irnos a un pueblecito. Bueno, pues ya estamos en el coche, estamos subiendo, llegando el ravizo. ¿Es Puerto o no es Puerto, Juanquil? Sí, es Puerto el ravizo. Y nada, caminito, caminito. Y nada, caminito, 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 caminito. Y nada, caminito, caminito. Y nada, caminito. En Ceras, Ceras es un pueblo en la Montaña del León donde es típico el envitido. Aquí hay fábricas que vamos a intentar ver una, una de nuestras cosas, pero no lo podemos. Pero, pues eso, es típico el envitido al mar. Nada, además merece la pena venir aquí porque es mucho más barato tapear, tomándose y tumbarse una caña, que el de un capital. Por ejemplo, Juanquillo y yo tomamos dos cañas, o dos bermudas, o dos vinos, y menos de 6 o 7 euros nos cobran. Mientras que aquí, por ejemplo, esto que veis aquí, que es una clara, una mil 906, bueno, dicen que es un corte. El león a esto de llaman caña, no sé vosotros, y el multidito, pues esto por 3,60, creo que me ha dicho Juanquillo que lo han cobrado. Casi que merece la pena las curvitas que hemos pasado, porque es verdad que hay unas cuantas curvas, pero un sábado diferente, que es un día espectacular, y a ver si podemos ver la fábrica de embutidos, entre montañas, y con naturaleza, leones, pues riqueza, riqueza natural, por denominación, de origen. Así que, nada, acompañarnos. Bueno, pues os interrumpo el vídeo, ahora que ya he llegado a casa, todavía queda un ratito para enseñaros, pero no pudimos ver la fábrica de embutidos, como os contaba en el clip, porque era un poco tarde, estaban con las comidas, y hoy no podía ser. Prometemos volver ya a comer, ya a ver la fábrica, y os enseñaremos. No obstante, hemos hecho unas pequeñas compritas, que es un salchichón, aquí Juanquillo ha dado buena cuenta de él, nada más llegar a casa, y una rastra de chorizo. Y una rastra de chorizos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!